...inmobiliaria, bastante destacada, con mucha experiencia en esa área. Y como aquí hablamos siempre de economía útil y de orientación económica a la gente, pues entonces quisimos traerte, Judelka, bienvenida aquí a Economía Popular de la Z101. Gracias Esteban, yo feliz de estar aquí en tu espacio compartiendo con tu audiencia. Y nada, vamos a conversar sobre finanzas y un poquito de real estate también, ¿verdad? Bueno, pero quería preguntarte inicialmente, Judelka, ¿qué tipo de asesoría financiera e inmobiliaria se le puede ofrecer a la gente? ¿Y a qué tipo de personas? O sea, porque no todo el mundo tiene quizás la intención de inclinarse por el sector inmobiliario. Sí, claro. Bueno, mira, lo primero es la asesoría financiera, ¿verdad? Para entender cuál es la necesidad, cuál es el punto de partida, desde el punto de vista de las finanzas personales, del individuo que se acerque, que quiera el acompañamiento. Y en la parte inmobiliaria, yo siempre considero que el bien raíz es una inversión que la historia ha demostrado, que realmente es una inversión con una tendencia muy segura y también con buena rentabilidad, tanto en la parte de flujo de caja por alquileres como por apreciación al momento ya luego de venderse, en caso de que así se quiera ver. Entonces, cuando hablamos de inversiones, los expertos, de hecho, siempre nos hablan de hacer un portafolio de inversión, porque la mayor seguridad de una inversión es la diversificación, ¿verdad? Entonces, para poder diversificar al momento de invertir, quiere decir no concentrar todos nuestros recursos en una sola área. Entonces, la inversión inmobiliaria a mí me ha resultado, y lo digo, le acompaño a las personas desde mi propio ejemplo, entiendo que dentro de esa cartera, de esa visión de inversión, la parte inmobiliaria debe tener un porcentaje adecuado dentro de una cartera de inversión. Y de hecho, uno observa eso, que la gente, por ejemplo, aun cuando no tiene mucha orientación en términos de inversión, de hacer inversión en determinados negocios, pues entonces tú le preguntas, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Entonces, te dicen, no, yo lo voy a invertir en bienes raíces. Que hará un solarcito, que hará una casa, un apartamento. Ya sea, para ponerlo en gola, como dice la gente, un apartamento. Porque no todo el mundo tiene, y yo siempre lo menciono aquí, vocación de negocios como negocio. O sea, porque alguien te puede decir, bueno, yo voy a poner un restaurante. Y tú le dices, bueno, pero tú sabes de eso, tú tienes vocación para eso. Sin embargo, en el sector inmobiliario tal vez es fácil, aunque hay que tomar ciertas previsiones. Entonces, tú haces referencia a que los bienes inmobiliarios ciertamente tienen tendencia a aumentar de precio. Pero eso depende en parte de otras circunstancias y tal vez de otros niveles. Pasa, por ejemplo, a veces, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que en sectores de clase alta, un apartamento en un sector, qué sé yo, como Piantini, un sector como Monaco, adquiere un valor y va aumentando de valor ese bien inmobiliario. Pero a medida que pasan los años, también llega un momento en que como que se congela ese precio. Y a medida también que surgen otras torres más modernas al lado, que adquieren entonces un valor que va creciendo mucho más rápido. Tú tienes entonces ahí una cierta competencia. ¿Qué tan real es eso? O sea, siempre el bien inmobiliario va a aumentar de precio o llega un momento en que tal vez en determinados segmentos poblacionales o determinados segmentos sociales, llega un momento en que se queda como en una especie de tope en valor. Sí, definitivamente la plusvalía, vamos a decir, del inmueble tiene su ciclo. Tiene un ciclo. Y no, el porcentaje de crecimiento va a depender precisamente de eso, de la ubicación, de qué tanto a futuro, vamos a decir, yo tenga. Por ejemplo, tenemos lugares emergentes donde ahora mismo se están desarrollando unidades de apartamento con mucho asfalto, pero que todavía quedan solares disponibles. Entonces, en la medida de que ese desarrollo madure, avance, mi plusvalía va a continuar creciendo y probablemente en un porcentaje mucho más constante o alto. Ya en una zona madura, vamos a decir, con mucho desarrollo como es el centro de la ciudad y estos sectores que tú mencionas, la plusvalía en algún momento ya no va a ser, vamos a decir, un porcentaje tan alto y tan hacia la alza. Sin embargo, el bien raíz, de manera general, le ocurre algo que se revalúa mucho con la situación económica. Si te fijas lo que ocurrió en la pandemia, que realmente fue una de las inversiones, que yo digo que en el ciclo de la pandemia no fue tanto un tema de plusvalía como tal, o sino que el bien raíz actualizó su precio con la inflación del mercado. Bien, porque yo se lo explicaba a mis clientes, que yo los acompañaba, yo les decía, no es que tú compraste un apartamento en cuatro millones y ahora lo puedes vender en seis y te está ganando dos. Esto fuera así, si tú con esos seis millones te devuelves y compra uno en cuatro. Exactamente, sí. Pero realmente con esos seis millones tú lo que vas a hacer es comprar otro. Igual. Exacto. Que el que estaba en cuatro. Entonces, ¿qué ocurrió? No fue una plusvalía real, vamos a decir, fue una actualización de precio con el mercado. Sin embargo, desde el punto de vista económico eso es bueno, porque ¿qué pasó con el dinero en sí? Sí, la inflación lo impactó. Si nos vamos al otro punto, el yo tener 100 mil pesos en el banco cuando viene la pandemia, entonces ya yo necesitaba 110 mil para poder comprar. Ibas a tener los mismos 100 mil y sin embargo con el bien inmobiliario lo que hiciste fue, vamos a decir que no hubo un aumento del valor, pero tampoco hubo una pérdida del valor. Exactamente, entonces desde ese punto de vista, aún en situaciones apremiantes de la economía, el bien raíz tiene un comportamiento bastante noble para el inversionista. Pero hay dos situaciones, la situación de las personas que pueden comprar apartamentos para alquilarlo, para vivir entonces de la renta o la persona que se dedica a comprar apartamentos o comprar bienes inmobiliarios para revenderlo y entonces puedes vivir de la promoción y venta de bienes inmobiliarios o puedes vivir de la renta de bienes inmobiliarios con lo cual ya te vas a quedar para tenerlo ahí como un ingreso fijo que te sirva, qué sé yo, como un plan alterno de pensión si se quiere o de retiro. Así es, un ingreso fijo y sobre todo vas construyendo un patrimonio. Y es así, tal cual como menciona, los bienes raíces te ofrecen dos vías. Te ofrece la vía del flujo de caja, el flujo de efectivo por los alquileres que va construyendo. De hecho, ahorita mencionaba que la gente, aunque no tenga mucha experiencia, dice sí, pero yo quiero invertir en un bien raíz. Primero porque es un bien palpable y eso le da mucha tranquilidad a la gente. A diferencia, por ejemplo, de una inversión financiera que no deja de tener su importancia, pero la gente le cuesta más comprenderlo y tener la confianza de quién está administrando detrás su dinero. Sin embargo, el bien raíz es algo que tú puedes ver, que tú puedes llegar, que puedes rentar. Entonces, desde el punto de vista del alquiler, lo llamamos ingresos pasivos, porque si bien te puedes dedicar de manera activa como emprendedor a gestionar tú el inmueble, alquilarlo, o puedes ser un inversionista pasivo, que simplemente pagues una comisión por alguien que te administre ese inmueble y recibe los ingresos mensualmente. Entonces, por eso le llamamos un flujo de caja, un ingreso pasivo. Y tenemos la otra parte, que sería la ganancia de capital. Tal cual como indicas, hay muchos inversionistas que su nicho de mercado es comprar en planos y ya luego, cuando el proyecto está hecho, que se puede palpar, ya mayormente la tendencia es que tenemos entre un 20 y hasta, entre un 15 y hasta un 20% de apreciación por ganancia de capital. Entonces, hay mucha gente que se dedica a mover el recurso de esta forma. Hay, bueno, cuando se producen situaciones de estafas inmobiliarias, se arma mucho ruido. Sin embargo, yo le digo a la gente que cuando me consultan sobre ese tema, yo le digo, mira, las estafas inmobiliarias no son tan frecuentes como aparentan. Y cuando digo así es porque comprar un inmobiliario tampoco es que es tan sencillo como que, bueno, y que de repente me estafaron porque tú no estás comprando algo que cuesta 12 mil, 13 mil, 20 mil pesos, tú estás comprando algo que cuesta millones de pesos. Entonces, es una inversión más seria. ¿Qué tan frecuente o qué tipo de medidas debería tomar alguien cuando va a invertir en bienes inmobiliarios a fines de evitar ese tipo de situaciones, situaciones de estafa inmobiliaria que, si bien no son tal vez tan frecuentes como uno piensa, o tal vez sí son más frecuentes de lo que uno piensa, ocurren, ocurren. De todas maneras, tenemos personas que caen en esa situación. ¿Por qué tú puedes resultar estafado al comprar un apartamento y qué puedes hacer para evitar resultar estafado? Sí. Ocurren, y estoy de acuerdo contigo en que no son tan frecuentes como muchas veces pensamos. Lo que pasa es que lo negativo hace más ruido que lo positivo, porque si les damos una mirada al crecimiento inmobiliario en la República Dominicana, son muchas unidades palpables, muchos desarrollos, tanto rurales como turísticos. Entonces, si te pones a ver, es mucho más lo que hay entregado que los ruidos que tenemos realmente, a lo mejor por constructores que no hayan quedado bien. Sin embargo, no podemos dejar de decir que no existen, ¿verdad? Existen, pero entiendo que son los menos. Ahora bien, ¿por qué ocurre? Muchas veces el inversionista o la persona interesada en el inmueble no tiene el acompañamiento correcto, no tiene la asesoría correcta. Y hay gente que entiende que llegando directamente donde el constructor, no dejándose asesorar, entiende muchas veces que saca hasta un mejor precio del inmueble. Y es totalmente... Eso no es cierto. Porque, es decir, el constructor, el desarrollador, ya dentro de sus costos, tiene destinado una comisión por gestión de venta y colocación de sus inmuebles. De hecho, el constructor en sí, la mayoría no le gusta involucrarse en la parte de venta, sino que se hacen ayudar de los agentes inmobiliarios independientes y las inmobiliarias y todo esto. Entonces, muchas veces el cliente no entiende esto. El cliente cree que ese 5% de comisión muchas veces lo puede ver reflejado en su precio. Y aún siendo así, entonces no hay un equilibrio en la negociación. Yo siempre digo que un buen asesor inmobiliario representa el balance en una negociación. Representa un balance entre los intereses de quien vende y quien compra. Y ya uno con la experiencia de lo que debe exigir, de cuáles son las cosas que se deben ver, cuál es el tipo de contrato que debe prevalecer y eso, puede acompañar y asesorar al cliente de una mejor forma. Ahora bien, pese a eso, se pueden dar circunstancias de atraso. Por ejemplo, yo soy asesor inmobiliaria y a mí me ha pasado, sobre todo con el tema de la pandemia. Hay constructores que se han atrasado. Yo tengo casos de constructores que debieron haber entregado el año pasado y todavía no han entregado. Hay un aumento de precios, situaciones. Y todavía, de hecho, no han arrancado. Son cosas que muchas veces a uno le preocupan, pero no obstante, porque el invertir siempre va a conllevar algún tipo de riesgo. Siempre va a conllevar y la inversión inmobiliaria no está libre de eso. Ahora bien, el usted estar acompañado de un profesional que sabe qué vamos a hacer si este constructor no está cumpliendo, cuáles son los siguientes pasos. Hace la diferencia, porque por lo menos aseguramos cómo puedes recuperar tu inversión. ¡Suscríbete al canal!